Está la cuerda, es como el cordón umbilical, ¿cierto? Vamos a poner un arnés como para poderlo trenzar. Entonces este nudo, entonces llega uno, se lo mete acá al arnés, el arnés, esta parte, se va siguiendo, está listo. Este es el nudo más importante que hay en alpinismo también, igual, escala de alpinismo. El montañismo comprende escalada en hielo, en nieve y en roca. Ya la escalada en roca se hace en lugares más bajos. Por ejemplo, aquí en Antioquia se hace mucho en la Piedra del Peñol, por los lados de Girardota y ya pues en escuelas como estas. Los mosquetones de seguridad, los mosquetones de seguridad son estos. Mucha gente le dice los llaveritos. Resiste dos toneladas y media, ¿cierto? Entonces cuando se va a escalar, generalmente está el que escala y el que asegura. Es el que asegura, siempre lleva un freno. Este es uno de tantos, existen varios frenos. ¿Cierto? Esto se denomina un freno, o un amigo, pues como la traducción al español. Mi inglés no es como muy bueno, es un amigo. Y este partico es cuando uno está escalando en la roca, precisamente, en las grietas o fisuras. Y los mete y ahí ya se asegura. Entonces, mira. ¿Y qué tanto asegura? ¿Al carajo? Claro, se asegura. Y ahí también esta bolsita para mantener las manos secas, porque uno empieza a sudar por la actividad antes de mantener las manos secas. Entonces, aquí me hago el nudito que explicaba ahora, el ocho trenzado. Entonces, sí, en la escalada siempre hay un escalador, que en este caso soy yo, y un asegurador, que es María Isabel, mi esposa. Entonces, me echo un poquitico de magnesio. Entonces, esta técnica que yo estoy utilizando aquí se llama un yo-yo. Un yo-yo. Porque aquí, si yo me suelto, no tengo problema. ¿Cierto? No tengo, pues, una caída así. Es de mucha técnica, sobre todo a nivel de pies. Entonces, llego al final, está la última, yo cogí la última. Y aquí, ella me baja. Y ya no tengo que hacer nada. Ya me dejo descolgar. Las rutas, o sea, los itinerarios que uno sigue, los tenemos marcados con unas cintas. Las amarillas es un, es el nivel más fácil de los que hay acá. Entonces, si uno quiere hacer algo más duro, el azul. Después está la roja, después está la anaranjada. La gente piensa que aquí hay muchos espacios naturales. No. Hay muchas montañas, sí. Pero no quiere decir que hayan muchas rocas limpias y con la solidez suficiente. Entonces, eso tampoco ha ayudado mucho a que la escalada en Medellín se desarrolle al ritmo, digamos, que Bogotá. La parte que más se ha desarrollado en Antigua, que es la piedra del Peñol. Hay por ahí alrededor de 50 o 60 rutas diferentes para escalar, ¿cierto? Hay otra técnica, ¿quién es el que sube esta cuerda por primera vez? Eso le llama puntear, con N. ¡Gracias! ¡Gracias! Si yo en caso de que me cayera acá, esta de aquí abajo es la que me retiene. Pero mire que si hay una caída. Entonces por eso es que esta manera de escalar tiene que tener ya un tiempo de experiencia, de escalada. ¿Listo? Es así que normalmente uno escala en campo abierto en roca natural. Lo mismo. Bueno, entonces aquí estamos en un sitio que se llama boulder. Boulder es algo bajito, donde no necesito equipo de protección, no necesito arnés ni cuerda, como se necesita la altura. También hay unas colchonetas, acá pues, para que amortigüe en caso de una caída. No, la intencionalidad es jugar, es jugar con el espacio. Eso es.